que no se les note el desespero me parece bastante descarada la manera en que el presidente petro están intentando incluir en las elecciones de barranquilla y el atlántico aunque eso también aplica en las demás capitales como bogotá o medellín primero a pesar de que el gobierno escucha es un evento oficial organizado por el gobierno nacional bajo la dirección del presidente y se supone que no debe involucrar proselitismo político se utilizó en gran medida para desvirtuar los avances de la ciudad de propuesta o soluciones para los problemas que la ciudad enfrenta como la inseguridad las altas tarifas de energía entre otros poco un poco 2 el presidente viajó a méxico y volvió con un escándalo contra el banco ser finanzas que perjudica los char justo a una semana antes de las elecciones esta información proviene de un medio mexicano x con pocos años en el aire llamado eje central y ha sido difundida principalmente por medios aliados al gobierno nacional de colombia como rtbc y w radio el embajador de colombia en méxico es álvaro nico un ahijado político de petro que llegó a su cargo sin experiencia previa y que ha sido acusado en múltiples ocasiones de abuso de poder y maltrato hacia sus subalternos desde el primer día nico expresó la opinión de que el gobierno de méxico debería acercarse a los carteles de la droga esto plantea la pregunta de si están creando una narrativa para intervenir en asuntos de otras naciones y al mismo tiempo influir en las elecciones regionales deberíamos confiar en este individuo como un canal de comunicación entre colombia y méxico hace dos días la bodega petrista que es la misma que apoya a varela intentó promover un casta con el nombre de hasta verano de los chats pero esta iniciativa no tuvo éxito al hacer un rastreo de las cuentas se descubrió que el 85% provenían de bogotá el resto provenían de otras ciudades y pocas por no decir ninguna de ellas en barranquilla o la atlántico que es donde se vota se ha detectado cerca de 2.300 cuentas bots o influencers que ofrecen servicios de bodega atacando a verano y su promoviendo a alfredo varela vayan a su esposo con las mismas 40 cuentas que lo apoyan y son la amistad que atacan a verano usan la palabra cucho y términos propios del interior del país 4 ayer viernes aparece un documento probatorio fechado del año pasado que que coincidencia justo a tan solo dos días de las elecciones sin embargo es importante destacar que hasta el momento ninguna autoridad oficial ha emitido un comunicado al respecto estas estrategias sucias no son nuevas no por la oiguanumen es cónsul de chile por otro lado desde el momento en que se hizo pública la foto en la reunión entre jj rendón y varela los ataques hacia sus adversarios se intensificaron significativamente promoviendo fake news bodegas etcétera se equivocan quienes piensan que los barranquilleros y atlanticenses caerán en la trampa de estas fake news y modificarán su intención de votos debido a montajes con fines claramente electorales por el contrario esto fortalece aún más las candidaturas de aquellos que son objeto de estos ataques